El ADN fetal en sangre materna es un examen que nos permite el básico obtener información sobre trisomía 21 que es síndrome de Down, trisomía 18 que es síndrome de Pateau y trisomía 13 que es síndrome de Edwards. Estas tres trisomías son las tres trisomías más frecuentes en el ser humano y por eso son las que primero se criban o se tratan de detectar. El ADN fetal en sangre materna lo que nos hace es darnos una estimación de riesgo, sí, pero con mucha más sensibilidad o capacidad de detección que cuando lo hacemos con ecografía y factores maternos. La sensibilidad diagnóstica, por ejemplo, para el síndrome de Down de un ADN fetal en sangre materna es de un 99%. ¿Qué es lo importante de saber? Que igual lo tenemos que confirmar mediante la obtención de material fetal, sea tanto punción de vellosidades coreales entre la semana 11 y 14 o mediante la obtención de líquido amniótico a partir de la semana 16. Esa es la forma que tenemos de confirmar el diagnóstico de estas trisomías u otro diagnóstico. ¿Qué es lo importante de saber?